Y bueno, en el vídeo anterior de Luis Enrique hicimos el fichaje de David De Gea porque vendimos a Llano Black por una escalofriante cifra de 100 millones O sea, nos pagaron su cláusula, os lo voy a enseñar, historia de traspasos y historia de traspasos del club Y como vais a ver, 100 millones por Llano Black pagamos la mitad por De Gea Ya sabéis que somos dueños del Atlético de Madrid, el entrenador es Luis Enrique Nuestro objetivo como dueños es ganar el máximo de dinero posible, señores Siguiente partido, Copa del Rey contra el Valencia Club de Fútbol El siguiente partido contra el Valencia, Copa del Rey, lo vamos a hacer en simulación rápida Así que vamos a ver, por favor, confiamos, ganamos 1 a 3, Correa está completamente fuera de sí Es una puta máquina, o sea, es una máquina y además os está encantando este modo carrera Chicos, solamente es darle a un botón, a ver si antes de que se termine este año llegamos a 60.000 suscriptores Solo un botoncito, suscríbete y ya está, ya está, solo eso Siguiente partido contra el Mallorca, dificultad definitiva Pero vamos a simularlo también, a ver, es el Mallorca, no es un... no es el Real Madrid, no es el Barcelona Ganamos, ¿vale? Señores, partido importantísimo Jugamos nuestro primer partido de Champions como visitantes Marcos Llorente no puede jugar, así que en este momento pues vamos a meter, creo que... Vamos a meter al Canterano, ¿no? Vamos a meter por aquí a Carvajal y ya veremos luego a ver qué ocurre Marcos Llorente que está en un nivel espectacular, o sea, la de Marcos Llorente está siendo una auténtica locura ¿Vale? Vamos a dejar a Depol, evidentemente a Enzo Fernández titularísimo Y vamos allá adentro, partido contra el Sporting de Portugal Se le ha exigido a Luis Enrique que gane la Champions con este equipo Hemos vendido a todas las estrellas, pero aún así se le exige desde la directiva Que gane la Champions y que se clasifique para la temporada que viene en Liga Así que no hay otra cosa que pueda hacer Luis Enrique Saca el Sporting Club de Portugal, le presiona a Angelito Correa Angelito Correa, ojito, se la pasa a Pedro Porro, Pedro Porro con Braganza Braganza para Pedro Porro otra vez Madre mía, madre mía, chicos Ahí está, que bien Reguilón, que bien Sergio Reguilón Este para Enzo Enzo Fernández para Angelito Correa Angelito Correa que se va por la banda Ay, 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 ay Que bien Carrasco, este con Savic, Rodrigo de Paul Carvasquito Carvasquito con Griezmann, Antoine Griezmann Mete el primero, mete el primero Antoine Griezmann Mete el primero Antoine Griezmann, chavales Sí, señor, 0 a 1 Ahí está Ojito Enzo Ojito, que bien Que bien Antoine Antoine otra vez que mete el segundo Pero bueno, Antoine está completamente loco Por favor, ¿qué es esto, hombre? ¿Qué es esto, Antoine? No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Gol del Sporting, chicos Se nos aprieta el culito un poco, eh Qué bien Vamos Carvajal Vamos Canterano Sales tú Sales tú con la pelota Sí, señor Ojo, Carvajal Pero bueno, Carvajal Pero bueno, Carvajal Pero bueno, Carvajal Que mete el 1 a 3 Pero bueno, Carvajal Qué jugadón, eh Qué jugadón del Canterano Nooo, gol del Sporting Tío, en el descuento Siempre me marcan en el descuento No sé cómo lo hago, tío De verdad, no sé cómo lo hago De verdad, eh Es lamentable Es lamentable esto Y bueno, pues para que veáis el mes de febrero Tan bueno que hemos hecho Hemos ganado todos los partidos O sea, es una auténtica barbaridad Es una auténtica locura Vamos a omitir y vamos a jugar este partido Lo vamos a jugar con los suplentes Porque creo que con la ventaja que tenemos ahora mismo Podemos ganar, ¿vale? O sea, yo creo que podemos ganar jugando con los suplentes Así que simulación rápida Por favor, no me la liéis Ganamos 1 a 2 Estamos en la final de la Copa del Rey Ojito, eh Y además, en la Liga 26 partidos Estamos únicamente a un punto del FC Barcelona O sea, que es que, vamos Y creo que Ángel Correa debe ser pichichi ¿No? Ángel Correa 25 goles en 25 partidos, eh O sea, se está jalando a Lewandowski Se lo está jalando Jugamos la vuelta del partido de Champions Contra el Sporting Club de Portugal Eh, partido que yo creo que En principio deberíamos de De ganarlo, ¿no? Eh, simulación rápida Por favor, no me la liéis Hemos ganado, hemos ganado Ha tenido Carrasco una ocasión Que me cago en tu padre Carrasco Pero no pasa nada 1 a 1 Para poneros en contexto del mes de abril Que nos queda, ¿vale? Tenemos que jugar contra el Milan En la siguiente ronda Lo cual va a ser una eliminatoria Bastante complicada Seguramente, si ganamos al Milan Tenemos la final de la Copa del Rey Contra el Eibar O sea que, bueno, es un partido que Ojo, porque Pensaba que iba a ser Pues yo que sé El Barcelona mismo El Real Madrid también Y bueno, pues tenemos ahí a Al Barça En la final El Barça ya sabéis, chicos Que va segundo O sea, que nos está siguiendo Por detrás Muy de cerca Este partido Por narices Tenemos que jugarlo O sea, este partido No podemos perderlo Eh, significaría Creo que va a jugar Con los suplentes Civitas Metropolitano Prácticamente Una final Si ganamos al Fútbol Club Barcelona Estamos muy dentro Por ganar la liga Estamos muy dentro Le sacaríamos 5 puntos Ojo No, ¿qué haces, Coque? Se la pasas Y se la pasas A tú No me lo puedo creer Vamos, Nahuel Vamos, Nahuel Nahuel Menudo Menudo temporadón Que se está marcando Nahuel Molina, eh Gol del Barça Con nada, tío Gol del Barça Con nada ¿Quién es Roberto, tío? Eh, penalti árbitro Era penalti, tío Si mal Me lo han tocado De Paul No me lo puedo creer, macho ¡No! ¿Lemar? ¿Lemaradona? ¿Lemaradona? Bueno Por lo menos Respuesta rápida 1-2 1-2 Por lo menos Respuesta rápida Por nuestra parte La verdad que bueno Lemaradona, ¿no? Lemaradona Que bien Sacamos el balón Muy bien jugado Chicos Ahí está Que bien con Nahuel Vamos, Nahuel Dóblale Dóblale a Llorente Lo vio Con Morata No la falle Morata Le mete Morata Empatamos a dos Empatamos a dos El empate Nos vale y mucho Nos vale y mucho El empate, chavales No vale No vale y mucho El empate, chicos No Se acabó el partido Bueno Empate a dos Es buen resultado Porque ahora mismo Nos quedamos Con dos puntos Igual como estábamos O sea que seguimos Primero Por mí Perfecto, la verdad También te digo Lo sacrificaría todo Porque el Atlético de Madrid Ganase la Champions O sea, me da igual Perder la Copa Perder la Liga Me da exactamente igual Solo quiero Que Luis Enrique Gane la Champions Con el Atlético de Madrid O sea, me da exactamente igual Solo quiero eso Jugamos en Madrid Jugamos en casa Y jugamos con nuestro once de gala Frente al Milan Vamos Carrasco Ay, Carrasco No te puedo creer No te puedo creer Lo he engañado Digo, va Voy a hacer como que hago el pase Me coloco Y luego tiro Pero no ha servido de nada Está jugando bien el Milan Hay que decirlo Tío Hay que decir que está jugando Bastante bien el Milan Que bien Penalti No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se nos complican las cosas Al centro Me cago en todo No me lo puedo creer Gol de Leao Gol de Leao Vamos Angelito Vamos Angelito Correa Vamos con los cambios Vamos a meter al Canterano Vamos a meter por aquí a Carvajal Ahí está Vamos a meter a Coquiño Por Por Depol Y aquí en defensa Vamos a meter a Mario Hermoso Porque nota a Guardiol Bastante cansado O sea que vamos a meter ahí Hermoso Vale Y luego meteremos seguramente A tomarle Mar Pero de momento el equipo Va bien O sea que no hay tampoco Que apresurarse Bien Angelito Correa Muy bien Marco Llorente Que llega hasta la línea de fondo Se la pasa atrás a Angelito Y Angelito Fíjate Que define perfectamente No me lo puedo creer Marco Llorente Es increíble Es que es una auténtica bala Va sobrado Va con la minga afuera No Uno a uno Nos lo vamos a jugar Todo en San Siro No me lo puedo creer Nos lo vamos a jugar Todo en San Siro Pues bueno Jugamos Partido de vuelta Contra el Milan Chavales O sea que partido Complicadito Me voy a echar Hasta el asiento Para adelante Vale Vamos allá Marco Llorente Por cierto En el partido De ida Se saca la minga Dirección de equipo Savic está bastante cansado Savic está bastante cansado Así que vamos a confiar En Eric García Madre de Dios Pues chicos Cuartos de final De la UEFA Champions League Partido importantísimo Para las aspiraciones De la Atleti Ahí está Que bien reguilón Que bien reguilón Espectacular Espectacular Sergio Griezmann 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 Que mete el tercero Vamos de Paul Que bien Correa No te lo puedo creer Correa No te lo puedo creer Que te pasa Correa Está loco Que te pasa Ángel Estás bien Que bien Marcos Por favor Marcos Griezmann Que mete el tercero Ya sabéis la regla Si metemos tres Y no ha metido ninguno El rival Se da a simular El partido Y al resultado Ganamos cero A cuatro Con golito De Carrasco Estamos en semis De Champions Señoras y señores Jugamos la final De la Copa Del Rey Vale A ver Jugamos contra el Eibar Si fuera Contra el Barça Real Madrid Betis Sevilla Algo así Pues sí Pero el Eibar Que además es un recién ascendido Está en la final Enhorabuena Pero simulación rápida Yo creo que podemos ganarlo Vamos a ver Se gana la final De la Copa del Rey Primer título De temporada Chicos Primer título De la temporada Señoras y señores Estamos en semifinales De la Champions Nos toca jugar Posiblemente Contra uno de los equipos Más difíciles de Europa Como veis Aquí está Mbappé Berratti Soler Thomas Partey Ekitike Marquinhos Skriniar Nuno Mendes Y Hakimi Arran Hakimi Jugamos contra el PSG Las semifinales De la UEFA Champions League Vamos Nahuel Vamos Nahuel Ay que golazo Que golazo Que golazo Chavales Fútbol champán Tic taca Tiki taca Tiki taca Tiki taca Ahí está Un pasito más cerca De la final De la Champions Y por cambiar Hay un defensa Yo creo que Ojito que bien enzo Que bien enzo Que bien enzo Correa Que golazo Que golazo De correa Como lo robó El Super Grandes Boros 0 a 2 Contra el PSG 0 a 2 Contra el PSG No me lo puedo creer No Nos mete el PSG Tío Que fácil Ha sido ese gol Que fácil Ha sido ese gol Tío Que fácil Ha sido ese gol Se acabó El partido Vale Se acabó el partido Partido difícil Partido difícil Chavales Partido de vuelta Contra el PSG Chavales Y lo que vamos a hacer Es jugar momentos Destacados Porque bueno El partido Quieras que no difícil Es fuera de casa Ese partido Lo hemos ganado Así que ahora mismo Jugamos con nuestra afición Jugamos delante De nuestra gente Y vemos mosaico En el Civitas Metropolitano Bueno Espectacular No Espectacular Pues contra Del PSG Chavales Nada más empezar Que bien Guardiol No me lo puedo creer No me lo puedo creer Penalti para el Atlético Madrid Penalti para el Atlético Madrid La tiene Griezmann ¿No se puede cambiar Lanzador? Ah vale Tiene que ser Correa ¿No? Ah bueno Pero es mejor Griezmann Golazo de Griezmann Golazo de Griezmann Ahí está Ahí está Antoine Sí señor Sí señor Contra nuestra Desmarque individual ¿Quién es este? Carrasco Carrasco Dime que sí Carrasco Dime que sí Carrasco Dime que sí 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 Había que hacer la guarra Había que hacer la guarra Y había que hacer la guarra Estaba clarísimo Estaba clarísimo Que había que hacer la guarra 2-1 Vámonos Atleti Por favor Vámonos Atleti Por favor No Pues chavales Estamos en la final De la Champions Voy a llorar Voy a llorar De verdad Voy a llorar Suscríbete Estamos ya en la recta final Solamente queda un partido Contra el Rayo Vallecano Ahora mismo vamos Primeros Con 91 puntos Le sacamos 2 puntos Al FC Barcelona Si ganamos Este partido Ganamos La Copa Ganaríamos La Liga Y estamos en la final De la Champions De locos Así que por favor Simulación rápida No me la líes Ganamos No me lo creo Se me lesiona Marcos Llorente Para la final No me lo puedo creer Se me lesiona Marcos Llorente Para la final De la Champions Chavales No me lo puedo creer No me lo puedo creer De verdad Que es esto Por favor Pues la final De la Champions La jugamos Ni más ni menos Que contra el Liverpool Marcos Llorente Se ha recuperado Tenemos el equipo De gala Lo de Correa Es de locos O sea es que quiero ver Cuántos goles Ha metido Correa Quiero ver de verdad Cuántos goles Ha metido Ángel Correa 60 intervenciones En los goles Lo de Ángel Correa 60 intervenciones Señores Dificultad definitiva Nos vamos A la final De la UEFA Champions League Arranca Y saca el Liverpool Arranca la final De la Champions Vamos allá Let's go Ahí está la presión Ahí está la presión Artur Mello con la pelota La tiene Roberson Roberson para Thiago Que bien Que bien Que bien Ahí está Enzo Enzo con Griezmann Griezmann con Depol Depol para Giannis Carrasco Que bien Giannis Que bien Giannis Ojito Que bien Oh Carrasco Que vete el 1-0 Si señor Ahí está Que bien Guardiol Correa Nada Correa está wrong Está loco 2-0 ya De verdad Que está en definitiva De verdad Que está en definitiva Espectacular Que es esto Por favor Que es esto Se tira Isavich Vale, vale, vale Por lo menos la frena un poquito ¿Sabes? La ha trastabillado Algo ha hecho No, no, no No, no Que bien Que bien Guardiol No, por favor Gol del Liverpool Ya sabía yo Que esto tan fácil No iba a ser Gol de Salah Ahí está Correa Ojo Carvajal Que golazo De Carvajal Por favor Que es esto Que golazo Que golazo Madre mía, tío Por favor Espectacular Carvajal Madre de Dios Mira, mira, mira El canterano Canterano Que bien Carvajal Que bien Carvajal Que bien Carvajal Sale y mete dos goles Pero este canterano Quien es Es el nuevo Fernando Torres Este tío Pero bueno Por favor Carvajal Pero bueno Chicos Se acabó Se acabó El Atlético de Madrid Gana la Liga Gana la Copa del Rey Y gana la Champions Con Luis Enrique Luis Padrique Lo ha hecho Lo ha hecho Luis Padrique Vámonos Vámonos Ahí está Cuque Levantando La primera Champions De la historia Del Atlético de Madrid Si señor Ahí está Chicos Campeones De la Champions Si quieres Que haya una segunda temporada De Atlético de Madrid Este vídeo Tiene que llegar Mínimo 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 A 500 likes Y tienes que dejarme Al ojo en comentarios Quiero segunda temporada Y por supuesto Que todo el mundo Que esté viendo Este vídeo Se suscriba Si no No hay segunda temporada Y no sigue esta serie Así que Espectacular Chavales Espectacular Chavales